Hay la hamburguesa de Cocona, de la selva, se dice Bembos, de la selva su Bembos. Este es el plátano, miren, y este cebolla. Bueno, vamos a probar a ver qué tal es el sabor. Bueno, capullines, hoy vamos a probar ese sándwich que están vendiendo en Bembos, de la selva, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Cocona, la cocona, creo. Vamos a ver qué tal, qué tal es ese sándwich, la cocona. Vamos a ver qué tiene esa hamburguesa, tal vez cecina, plátano, no sé, la verdad, creo que se llama la cocona, creo, no sé, en Bembos nueva. Es una nueva que ha salido. Así que, ya sabes, vamos a descubrir con tu amigo, el pepecito lindo, bello, hermoso, amoroso, esta nueva hamburguesa de Bembos. Así que, acompáñame hasta el final del videazo. Me da mucha curiosidad saber qué es, cómo será la hamburguesa. Es la primera vez que saca Bembos de la selva, creo, ¿ah? San Miki, llegamos, ahora vamos a por el Bembos y la hamburguesa de la selva. ¡Yuuu! ¡Wow! Estamos en Plaza San Miki, mira, ha aumentado los pisos, ¿ah? Antes era dos, ahora tres pisos ahí. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Hacen shows, creo, ahí hacen shows, ahí, miren. Bueno, otra vez vamos a ese comedor, al patio de comidas, ahí está, mira, de Plaza San Miki, ahí está. Allá arriba está el patio de comidas, vamos, al Bembitos. El nuevo Plaza San Miguel, miren. ¡Uuuu! Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Bueno, aquí, por aquí es el patio de comidas, vamos a encontrar en el tercer piso de Plaza Miki, mira, vamos. Bueno, llegamos al patio de comidas, ahora vamos a encontrar el Bembos, ahí está el Bembos, allá, por allá. ¡Uuuu! Bueno, ahí está el Bembos, vamos a ver si hay esa hamburguesa en selvática, o Cocona de Cocona. Bueno, hay una Colas acá en Bembos, vamos a esperar, pero sí hay, hay la hamburguesa de Cocona de la selva, ahí está. Vamos a esperar nomás, nos queda otra. ¡Uuuu! Bueno, ahí está la Cocona de Bembos, de la selva, su Bembos, ahí está, vamos a probar cómo es. Bueno, Capulines, ahí está la hamburguesa de Cocona de la selva, mira, de Bembos, vamos a abrirla, a ver, miren. Me ha costado 19.90, ¿cómo está acá? Ahí está, 19.90, yo pensaba que estaba más barato esta, como es sola nomás. A ver, vamos a ver qué hay. Ahí está, miren, es como cebolla, después acá, acá hay un plátano, miren, un plátano, un platanito, miren, un platanito acá. Y es, este es jamón, jamón. Y más abajo, 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 está la hamburguesa, miren, la hamburguesa. Pero la hamburguesa es muy delgadita, delgadita la hamburguesa. Y también la ensalada, ¿no? Miren, o sea, hamburguesa, jamón, jamón, dos jamones, ¿no? O es tocino. ¿Es tocino o jamón? ¿Es tocino o jamón? ¿Ah? Tocino. Tocino. Este es el plátano, miren. Y este, cebolla, no sé. Ahí está otro plátano por acá. Así, así, así no se come la selva. Están muy equivocados, esto lo debemos, ¿sabes? Estos han hecho este experimento, solamente le han puesto el, lo único que rescato en la selva es el plátano, no más. Porque tocino, no comen tocino. Será por la asesina, seguro. Pero lo demás, hamburguesa, bueno, la hamburguesa es por lo que es de Bembo, ¿no? Pero también es delgadita. Pero para este precio de $19.90, me parece excesivo el precio, ¿ah? Y así solo, nomás, sin nada de papas fritas, de gaseosa, nada, miren. Solito nomás. Entonces vamos a probar esta Bembo Cocona, Cocona, ahí está. ¿Y tú qué te has pedido? Una cajita feliz, ¿no? Cajita feliz, mira, acá de McDonald's. Ahí está mejor esto. Y miren esto, cajita feliz de McDonald's, vale igual que esta Cocona, que es simple. $19.90 también está todo esto, miren. Aquí le he comprado, miren, a mi sobrinita le he comprado, miren, hamburguesa viene. Su agua, sus juguetes, su papa, no sé, yogur también, miren. $19.90 esto, y miren, comparado con esto, $19.90. ¡Qué pendejada, Bembo! ¿Cómo hacen esto? Bueno, capo indes, aquí está la Cocona, la Cocona, que está carito, $19.90 y solito. Bueno, vamos a probar, a ver qué tal es el sabor. ¡Qué pendejada! Se siente el plátano, el plátano parece un plátano dulce, un plátano dulce. No sé qué será, no sé de plátano, bien dulce está. Cebolla, la verdad, creo que primera vez es en lo de Bembo, algo de la selva, ¿no? Ya han hecho de la sierra, de la costa, pero de la selva, ahí está, miren. El tocino, la hamburguesa y la cebolla. Y el plátano dulce, ahí está, que está el plátano dulce. Bueno, está deliciosa la combinación, ¿no? Porque el dulce de plátano, con los salados del tocino, ¿no? Y la hamburguesa, sí, una combinación. Está bueno, está bueno, está bueno. Lo único nomás, el precio es que está $19.90. Debe estar esto, $12, creo que lo vi $12 en la página de Facebook. $12.90 lo vi, pero $19 acá, dice que... Creo que los productos nuevos siempre están $19, ¿no? Ahí está, miren. Y la hamburguesa también es delgadita, ¿ah? Delgadita la hamburguesa, porque... Yo he visto en otras, Bembo, más grande, o es Burger King, me he confundido, no sé. Pero acá la veo bien delgadita, la veo. El plátano dulce, ahí está el sabor. Ahí está, miren, ya me lo estoy acabando, ya. Está delicioso, sí. Tiene bastantes tipos de sabores, ¿no? Dulce, salado. Eso, la combinación, ese es bueno. Pero en la selva, ¿qué va a haber un sándwich? Este es inventado aquí en Lima, nada más, plátano con tocino todavía. En la selva hay... Este... Sesina, podría ser, ¿no? Pero, tocino, no. Sesina podría ser, al menos, ¿no? Acá solamente lo único de la selva es el plátano, el plátano, nada más. Lo demás, la hamburguesa es mundial, ¿no? Podría ser sesina, pero sesina ya aumentaría el precio, ¿no? De este... Cocona. Por eso es que no lo hacen. No está, pero está regular, promedio, promedio, sí. Está. Para las novedades, si quieren... Si ya se aburrieron de comer otras cosas, algo novedoso sería esto, ¿no? Listo, Capuinis. Aquí está mi opinión de la Cocona de Bembo. Y si te gustó este videíto, suscríbete a mi canalcito lindo, bello, hermoso, amoroso. Para seguir subiendo más cosas novedosas de sándwich, de hamburguesas, de Bembo, de McDonald's, de Burger King, etc, etc. Suscríbete y dale muchos likes. Y te ponemos hasta otro videazo. Chau, Capuinis. Chau, 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 chau. 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 Chau.